Muy buenos días América, buenos días a todos mis contactos, a todos mis amigos, familiares y a todas las personas que de una u otra forma son parte de nuestra organización, personas que no son parte de nuestro equipo de DXN a nivel internacional. He recibido muchas llamadas, muchas peticiones de personas que nos conocen desde hace muchos años. Quienes saben, mi esposa Sonia y yo, siempre decimos en nuestras reuniones que formalmente venimos haciendo DXN desde el año 2010. Pero queremos aclarar, porque eso se lo estaba mencionando, diciendo que nosotros somos parte de DXN desde el año 2006. Quiero aprovechar este video para contarte un poco de nuestra historia. Nosotros efectivamente conocimos en forma muy parcial, pero en una forma muy vaga, DXN en el año 2006 a través de dos grandes amigos de Ecuador, quienes son médicos, médicos que los conocemos de muchos años atrás, son verdaderos profesionales de la salud, quienes en algún momento en el año 2006 nos invitaron a una oficina para entregarnos esto. Dieron, Guillermo, mira, ve, un amigo nuestro, un ecuatoriano naturópata que vive en Estados Unidos, es parte de esta compañía, y nos compartieron este texto. Más, un catálogo de productos, los cuales simplemente los leímos, nosotros realmente no nos involucramos para nada. Es más, creo que nos regalaron hasta un sobrecito de café, el cual nosotros nunca lo abrimos, nunca lo consumimos, porque realmente en ese tiempo estábamos involucrados en otra red de mercadeo. Y por respecto a nuestra red de mercadeo, nosotros no nos involucramos en esta compañía, que obviamente estamos hablando de DXN. Y digo, no nos involucramos porque realmente no nos inscribimos. Por eso la declaración es muy válida, porque de esa reunión que tuvimos en el año 2006 en Ecuador, nosotros lo que hicimos fue más bien compartirle a nuestros amigos, es más, patrocinamos a la esposa de este naturópata ecuatoriano que vive en Estados Unidos, la afiliamos a la compañía que estábamos nosotros. Realmente nosotros no estábamos en DXN. Prueba de aquello es que hicimos una super red, tanto en Estados Unidos y México. De hecho, yo estuve en México en el año 2007, haciendo reuniones, capacitaciones de otra marca. De hecho, insisto, ni siquiera yo había probado los productos, mi esposa no poco los había probado. Hicimos una super red. Y lo que te quiero decir es que obviamente nosotros teníamos resultados en esa otra marca, la cual obviamente nosotros aprendimos mucho, pero también quiero darte esto como una lección. Cuando alguien te invita a una red de mercadeo, trata de ser tú superior, en cuanto que a tener personalidad. Es decir, bueno, gracias por haber invitado, lo cual nosotros agradecimos en ese momento la invitación. Pero nuestro enfoque de esa época era mantener esa marca, que nosotros teníamos resultados parciales. Estamos hablando de que ganábamos entre 3 a 4 cifras en dólares, lo cual en cierto modo complementaba nuestro presupuesto. Ahora, viene el año 2008. El año 2008 es un año que nuestra red estaba en un buen estado, era una red muy sana. Pero, obviamente, las personas que ya eran parte de nuestra red, de la otra marca, pero que eran parte de DXN, al ver nuestro gran potencial, al ver inclusive que nosotros ayudamos a calificar a una persona a un viaje internacional a la China, le dicen a mi esposa, Sonia, ¿qué te parece? Te vamos a crear un código. Y Sonia dijo, bueno, gracias. Pero tampoco nos involucramos, en 2008 tampoco nos involucramos. Luego de unos meses, a través de una gran amiga que tengo en Perú, con quien nos conocíamos de muchos años atrás, nos enteramos de la existencia de otra marca de café con ganoderma. Y es ahí que yo particularmente me intereso en ver qué es el mundo del ganoderma, de la ganoterapia, en fin. Y bueno, aprovechando lo que te estoy indicando, es que me puse a revisar el otro día que hicimos limpieza. Yo encontré, este es el famoso plan de marketing antiguo. Este es el famoso plan de marketing de DXN. Este no es el plan que nosotros conocemos ahora. Encontré esto, encontré este catálogo con todos los productos que había en Estados Unidos. Realmente eran muchos, no eran pocos, eran muchos. Y realmente también encontré reportes, encontré, ¿qué te puedo decir? Una serie de correos electrónicos. También encontré en mi anterior computadora el historial de mis llamadas a Malasia. En fin, un sinnúmero de aportes que yo di para que juntos la empresa inicie operaciones en Sudamérica. Entonces, moraleja de todo esto es que enfócate. Pero ¿sabes qué? Aprende a contar un poco bien la historia, porque tu credibilidad está en juego. Y te lo digo que está en juego porque cuando las personas preguntan, bueno, ¿cuándo empezaste? Tú puedes ir al sistema e-Word, te puedes descargar la carta de bienvenida y ahí aparece tu fecha de registro. Por lo tanto, empieza a contar tu historia en una forma real, en una forma en que las personas digan, empezaste de a poco. Ahora bien, ¿por qué digo año 2010? 2010, obviamente, en ese tiempo, pocas personas estaban teniendo ingresos por DXN. Y en el 2010, nosotros, por el trabajo previo, hicimos un sinnúmero de personas que hicieron una excelente labor. Personas inclusive, Dios los tiene en su gloria, no están con nosotros. Y personas que ya dejaron la compañía inclusive, y hoy, son muchos de ellos gozan de verdadera libertad financiera. Ha sido un esfuerzo de muchas personas. Es que DXN está donde está, pero es el esfuerzo de muchas personas. Por eso, el día de hoy, con este primer video, lo que quiero es dejar un poco aclarado, ya que se ha tergiversado un poco nuestros inicios. Y nuestro inicio es un inicio que nos ha dejado mucho aprendizaje. En próximos videos, te voy a compartir más experiencias, lo que fue luego del año 2010, nuestros aportes en su momento para la apertura de Chile, también, en cierto modo, para ayudar a través de una sucia estratégica en Bolivia. ¿Qué se puede decir? Ecuador, Colombia. Colombia, tú has escuchado las historias de Colombia. Y en fin, muchos países. Panamá, una historia fabulosa en Panamá también. Entonces, yo lo que te quiero decir el día de hoy, es que ya que estamos rumbo al año 2021, aprende a contar tu historia, aprende a que la gente vea que tú eres una persona creíble, que no tienes que exagerar, no tienes que contar cosas que no son. Así que, bueno, te agradecemos por tu tiempo. Y si este video ha llegado a tu poder, es porque yo te lo envié. Si te lo envió, otra persona de mi grupo lo hizo con la sana intención de que tengas de pronto aclaradas ciertas dudas o inquietudes. Si es que tú has escuchado hablar acerca de mí y también de mi esposa Sonia, sobre este asunto. Así que, bueno, muchas gracias. El 2021 será un año de, yo siempre digo, yo tengo fe siempre en las personas, de crecimiento. Así que, bueno, vamos con todo. Te deseamos lo mejor de lo mejor. Estamos próximamente a continuar nuestros entrenamientos virtuales, donde nosotros estamos en un continuo aprendizaje. Y esa es quizás una de nuestras mayores fortalezas, saber comunicar con las personas. Así que recuerda, muchas gracias por ser parte de nuestro equipo. Muchas gracias. Y si tienes alguna duda, por favor, a través de la persona que te compartió este video. Y si no eres parte de XM, la persona que te compartió el video seguramente será tu patrocinador. O te lo compartió una persona de mi grupo. Si no eres parte de mi equipo, o eres parte de otra organización, de otro continente. Así que, bueno, igual somos una sola familia. Así que, un abrazo grande a la distancia. Éxitos. Gracias.